Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Hollow Knight. En el capítulo anterior morí. Y morí con muchas almas, pero bueno, no creo que tenga problemas en llegar hasta allí, ni lo más mini. Espero, espero, porque ya sabéis como soy de fail. Pero, lo dicho, espero... Espero no tener muchos problemas. La verdad. Igual es por arriba, ¿no? O igual es por aquí. No, por aquí no es. Adiós, no. Me lo he cargado sin querer. Con los pinchos. Vale, es por aquí. En el capítulo anterior, que duró bastante, nos enfrentamos... Ya no me ha salido el bicho este, extraño, ¿no? Ya no me salen nunca más. Por eso dan tanto dinero, quizás, ¿no? No sé si dieron tanto o no. Pero poco no dieron. Ahora ya podemos subir por aquí tranquilamente. Creo que por la parte de izquierda era todavía más rápido. O sea, que... Genial. Venga, va, 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 va. Vámonos. Arriba. Vale, voy a pillar. Me cago Voy a pillar las cosas de aquí No Venga ya, déjame Uy, uy, uy Ya, claro, lo sabía Ah, no, que ahora me persigue No, ok Está esto jodidillo Al final me queda igual No, no Joder, no te caigas Venga tío Y justamente apareces ahí Colega Uy, asquerosa Uy, asquerosa Joder, y no me salta Cuando le puto doy Ahí mal Ahí mal Ahí mal Tanto me da Bueno, tampoco es que me dé algo increíble Bueno, no sé No está mal lo que me da, ¿no? Pero me cago en todo Lo que me ha dado Ha sido un capi Pero bueno Hemos salido ganando Porque nos hemos curado Eso en primer lugar Nos hemos curado Y en segundo lugar Esto que era Vale, esto ya lo hicimos Y en tercer lugar O en segundo lugar Ya me lio Hemos conseguido un poquito de alma Así que eso tampoco está mal Ni más alma Que vamos a conseguir aquí ahora O sea que bien A ver si es que no me salta, tío Buenísimas gilipollas Claro Es que estoy inseguro Porque no me salta Cuando le doy a saltar Que Que avanzo más de la cuenta No Lo ves Es que me cago en su prima Vale Por aquí ya está el bichillo Este El alma A ver No quiero avanzar Porque me cago en todo Debería estar por aquí ¿Y qué pasa? ¿Me la voy a tener que cargar Antes de que venga? ¿O cómo es esto? Ah, no Está aquí Vale Y mientras tanto Si yo esto Si yo esto Puti madre Vale, perfecto Epa, epa, epa Que por aquí no es Es por ahí a la izquierda ¿No? Vale, pues mira Lo han hecho bien Para controlar esto Esto va a ser Muy divertido ¿Vale? El primer Enfrentamiento No lo hice muy mal Vale Muy buena, Pablo Crack Uy Uy yo solito Vale Vale Me ha gustado Ahí un poco Vale Ahora se me empada Hija de puti Vale Me alcanza una Ahí eso No sé ni cómo Lo esquiva Porque lo esquiva Muy bien Ay No Joder Es que no le da Para allá No pasa nada Venga, va No ¿Dónde estás? Espérate, espérate Que ahora viene El cabezazo No Ahora viene esto Y ahora el cabezazo Buenísima Subnorno Cabrón Ese Este Ese Te la día Vámonos Aske Verás Ah, que no tengo para recuperarme No me lo creo Qué imbécil eres Joder No me lo creo, tío Es que ahí ¿Qué hago? A lo mejor golpearle Es que Vamos a ver La puta Otra vez Me podía haber curado Me había curado No, cabrón Venga Venga, tío Venga, chaval Es que eres Tontísimo Venga, tío Es que es el puto mando Es que le da para abajo Venga, tío Es que es injusto Coño Es hacer las cosas medianamente bien Para que el puto mando Te jode Como siempre Es que me joden Un huevo, tío El puto mando De mierda Puto mando De mierda Asqueroso Joder De verdad Que es que es imposible Es que el darle para abajo Y moverte Es imposible, tío Es prácticamente imposible Lo mismo Para golpear Hacia arriba, tío Hacia arriba Así Vale Pero Como te tengas que mover un poco Ya no golpea hacia arriba Es para fliparlo Muy bien Y luego Para quedarse en la puta pared Como tiene el puto delay Pues como que no detecta bien la X Y me joden mucho En fin Da igual Ya estoy más tranquilo ¿Vale, gente? Venga, va A eso no lo voy a pillar Porque pa' qué también, ¿no? Te digo O sea, pa' qué Ahí no puedo yo ir, ¿no? Vale Quería saberlo Y ya lo sé Ay, señor En fin De todas formas Esto es intentarlo Dos o tres veces más Uy Y genial Y se consigue La próxima vez no sube Porque es que parece un bebé Madre mía Madre mía Las criaturitas Hay esas, ¿no? O sea Que mal No sé por dónde hay que ir Joder Joder Eso no sé si es poderlo a mover Mira, me acabo Cuesta puta Están asquerosas Joder Con las amiguitas ¿No? Madre mía Madre mía Madre mía Chaval A ver por dónde Muy bien Muy bien Buenos días, señora ¿Cómo está usted? Hija de puta Vale, gracias Bueno, no sé cómo ha sido Pero, ok A punto te reviento esto Me gustaría saber Venga No No, lo ves Otra vez Le ha dado el golpe A la izquierda, tío Injusto No lo siente Cuando le he dado Hacia abajo Le he dado Hacia abajo Joder Que no llego No Uy Joder, Pablo Eres tontito Gracias Gracias Ahí está Ahí está Bueno, 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 bueno Vale, ok Vale, ok Es que eso es lo que tengo que hacer Tío Ahí está Vale, genial Es que eso es lo que tengo que hacer Es que prefiero no darle aquí Porque Si le doy Igual casi seguro que me quito vida o algo Venga Vámonos Vámonos No El puto salto ¿Cuánto duras ¿Cuánto duras, amigo? Por cierto Por saberlo, eh Ahí Ahí no sé qué Coño Otra vez Coño que no le da la puta derecha Tío El puto no lo siente Venga Tomad por culo Puta mierda ¿Qué? Quería decir en el anterior capítulo que me va a costar más ¿No? A ver, a ver Me está rayando un poco, ¿no? O sea, yo, por si acaso Me voy a quitar de aquí No voy a hacer que esto explote Vale Fijaos La vida enterita ¿Me das algún poder como recompensa? Mira, tengo dinero O sea, ya podemos ¿Qué cojón? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Cajabona! Pero espérate, colega Vale, vale, vale Venga No No me ha ido, tío No me ha ido No, no me Venga, chaval No me ha ido, tío No No, que no me salta Es que me quedo en la puta Que no me saltaba, tío Es que es injusto, coño Es que es injusto Una cosa que está ganadísima Y no me puto salta Es que es pa' puto flipar Los cojones Monos locos, tío Los putos monos locos Y yo Es que es injusto, tronco Es que es putamente injusto El puto mando de mierda, tío Es putamente injusto, colega Es putamente injusto, coño Su puta madre Su puta madre Ya Eso, eso, este juego Eso, este juego pierde Es que no lo sé, tío Lo que es Porque tiene que ser El puto mando Hasta los huevos, tío Hasta los putos huevos Osquillo Me parece perfecto Que ahí En ese momento No haya Momento de recuperación Y todo el rollo Me parece De lo mejor Vete a cagar Amigo Vete a cagar Amigo Amigo Adiós A tomar por fun Ah, no Que el nota sigue Y se teletransporta Hasta Vamos Hasta el fin del mundo Se teletransporta El colega No, no, no Un tito, chaval Una, vámonos Un poco mierda este Joder Que lo hago bien No, ahora failaré O lo que sea Ah, estupendo Estupendo Genial Maravilloso Ah, tío Pero que hace Muy bien Pablo Es que estoy Estoy centradito Ahora No Y aún así Le he dado para abajo A ver Que me daba Vale Que me daba Pero coño Que le he dado para abajo Joder Que no le he dado a la derecha Venga, tío No me podías haber hecho El 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 pulvito mágico Ay, señor Gracias Mirame, estás Es que no tienes nada, tío Es que eres tontísimo Amigo Buenísima Tontísimo Lo estaba esperando No, hombre No Da mucho tiempo De recuperación Normal que Haya otra Segunda fase No, pero Coño Es que le he dado a golpear, tío Joder Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena, Pablo Allí lo has hecho Total Tomar por culo Ah, ahora ya se cae Del tirón Vale Tengo todo esto Al máximo Está pesadito ¿No, amigo? Vale No me ha saltado Genial Me ha tardado en saltar Guau Buenísima No ¿Lo ves? No No Es que no Gracias Tontería que era Joder La tontería que era Que me lo podría haber cargado En ese tiempo Muere Asqueroso Muere 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 Iluminación Logro desbloqueado Genial Iluminación Bueno, bueno Aquí tiene Es que es muy creepy Todo lo que tiene aquí al fondo ¿No? O sea Ay, a ver ¿Qué es eso? Es que Entendedme que me cabré Tío Es que lo anterior Fue puto culpa del mando Quillo Es que me da un coraje Quillo Que las cosas que se fallan Oh Culpa de otra cosa Así Por mala suerte Quillo No, prefiero perder yo Joder A ver Salto desolador Has consumido Muy bien Pulsa círculo Mientras mantienes pulsado abajo Para golpear la tierra Con un estallido de poder Los hechizos consumen alma Recupera alma Golpeando enemigos Vale O sea Esto Ya sabemos para qué es Y vamos a ir ahora mismo Vale El Ah, que esto está cerrado Vale, no lo había visto Por ejemplo Esto se podía romper Amigo mío Eh, no sé a dónde estoy yendo Pero Esto no es necesario Y le he dado sin querer Mira ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Más 300, ¿eh? Wow Bueno, y esto es que no lo No No lo necesito ahora Y no hay más nada por aquí Y bueno Lo voy a pillar Por lo que pueda pasar Lo que sea No lo sé Porque a lo mejor había algo En plan Especialismo Yo qué sé Ahora me aparece Especie de Ghastly Uy O intento Atrás 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 ¿Qué cojones? Que no lo he visto Al mierda ese Vale Esto igual ahora No nos interesa Iba a decir Vosotros Seguir apareciendo Que me da igual Pero eso de que me da igual Pues tampoco Esta zona sería Muy buena zona Para pillar Pillar cositas ¿No? No quería Bueno Da igual No pasa nada Porque mira Podemos ir por aquí arriba Sin ningún problema Sello de Hollows Net Otro sello más Por si Tenías ojos Ah amigo Esto se puede romper Nos enseña Hay cosas Que se pueden romper Genial Aquí tenemos Esto Mientras más rápido Lo hagas Pues mejor ¿No? Digo yo Digo Que da muy mal rollo El escenario ¿Eh? Joder Amigo Aquí no había otro Como digo Esto para pillar Geos Creo que estaría muy bien O sea Obviamente Te tienes que poner Lo que viene siendo El Venga tío Que tonto eres Vale Por aquí puedo ir Y por aquí A la derecha Si no me equivoco No Aquí Vale Y este Habéis visto que se queda ¿No? Pues no se va a convertir En el bicharraco Ese feo Que vimos En el anterior capítulo Si no me equivoco O en el anterior De la anterior Ya no me acuerdo Vale Y por aquí Se puede ir La pregunta es Es que eres tontísimo Pablo ¿Lo ves? Esto no es fallo Del mando Esto es fallo mío Cuando digo eso Que eres tontísimo Cosas así Significa que soy tonto Porque lo he hecho mal Aquí me tenía que haber curado También lo he hecho mal Pero bueno En fin Será fin A ese es el que me he cargado Yo O no Esto es por algo Amigo Esto es por algo Si es por esto No Atrás Vale Perdón Perdón Eso no he tenido El lucho Vale Es que aquí Para abajo Pues como que no Ah Como que no Pues como que sí Y es La leche Porque es un atajo Amigos Un atajo Que ahora mismo Pues no me sirve de nada También te digo Vale Vamos a seguir mirando Y yo Eres to pesada Amiga ¿Te lo han dicho alguna vez? Ese Cayó Vale O sea Tenemos un atajito Aquí abajo Que eso Pues siempre está bien Déjame en paz Pesada Vale Y aquí Tenemos Otro atajito Imagino Vale Aquí tenemos La caída esta Y a ver esto Que es ¿Qué cojones? Os acordáis De esto ¿No? Vale Vale Ahora ¿Qué? Tirano de las almas No me jodas Tío No me jodas No quiero No quiero No quiero No quiero Y yo no Joder No me jodas Vale No te puedes curar Ahora Ah Espérate Que se ha puesto Más Y yo no me jodas Amigo Venga tío Me cago En todo No No me jodas Colega No me va a dejar No Mal 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 Pero bueno Pero esto que A ver Que lo estoy flipando 1400 Vale Tranquilo Pablo No ha pasado nada ¿No? O sea que podría revivir Al nota Ostras que guapo Vale Podríamos revivir Al tío este Vamos a intentarlo Hacer otra vez ¿No? Vale O sea que no pierdo Nada Vale No pierdo nada Y tal Vale Pues venga Vamos a luchar Esta vez bien Y ya está Tío Aunque creo que me va a dar Para el pelo Porque es mucho más complicado Lo cual pues mola bastante Vale Si me haces este ataque Guay Pero si me haces ese otro Pues no tan guay Mierda Si es que eres tonto Pablo No Me he intentado dar al menos Buenísima O sea que lo cubre todo Estupendo Joder colega Estoy tonto ¿Qué pasa? No Pero que he saltado Tío Bueno da igual Paso Mira Paso de enfrentarme Al tío este Que seguramente Me dará un montonazo De cosas De lo rojo ¿Vale? Porque Porque si Me lo dará Pero es que no me veo Ahora mismo capacitado Me dará cuánto 200 mínimo O sea que llegaremos A los 900 ¿Qué? Lo intento otra vez Venga la tercera Y última Que sigo diciendo Que yo creo que no voy a poder Pero Vamos a ver Es que va a ser complicadísimo Esto Madre mía Yo lo veo complicado Muy complicado No me lo creo ¿Empezamos ya? Es súper gracioso El tío este Es súper gracioso Que no me da tiempo Amigo Bueno Genial 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 Suprima El asqueroso A ver cómo Derroto yo Al pringado este De mierda Asqueroso Que tú me dirás Hay que darle Más rápido No Lo siguiente Buenísima Esa Pablo Ahí me la jugo Un poco Ese Ese es fácil Y aún así Lo he intentado Si es que se come Venga Hombre Buenísima Pablo Que soy muy malo Soy muy malo Ahora mismo Lo estoy haciendo fatal Pero bueno Está muy chulo Lo tenemos ahí Y lo sabemos Vale Y no morimos Es lo guapo Que podemos intentarlo 2024 veces Y eso Mola No tío Que pesado Cojones El bicho este De mierda No tío Si le he dado Palo al otro lado Joder Tío Es que es injusto Vale Aquí todo bien Vale Aquí esto Puedo pillarlo De nuevo Que lo dudo Un poco Así que puedo Dámelo todo Baby Y cuidado por aquí Porque esto era Super gracioso Que como veis No es que sea complicado Pero me cago en panini Aparece un huevo Aparece un huevo Y medio Y medio Gracias Y fijaos que al final A ver 24 Que es lo mismo Que una bruja de esas Extrañas Pero Un chile Algo es algo ¿No? Vale Ahí arriba Está el amigo Y por aquí Se podía Se podía Pillar Cositas A ver Vale Vale Por aquí Por aquí Se puede Bajar Y ya Bajamos Por aquí Cosa que no Nos interesa Y también Te digo Que realmente Epa Allí arriba A la derecha Hay un ser De esos Bueno vamos a Ah que no se puede Bajar por ahí Vale Perfecto Pues había venido Solamente para eso Porque creía que se podía Bajar Pero bueno Ya veo que no En fin Atajito Y nos vamos Nos vamos Hacia las dos muescas Que hemos colocado Que colocamos En el capítulo anterior Y hay ahora Unas Dos O una zona Vale Ahora hay dos zonas Que podemos ir Que son muy chulas Tío Si señor Uno es Las minas Y otro es Se me acaba de olvidar Otro cual era Tío Ah si La tumba esa extraña Y había otra tumba Recuerdo Pero bueno De momento Seguimos bajando No me cuentes Estos Rollitos Por aquí Por la derecha Tenemos algo nuevo Supuestamente ¿No? Ah Que no puedo ir Genial Vale Que está cerrado Estupendo Así ya nos aclaramos Un poco Y más abajo Tenemos Una zona Mucho más abajo Un poquito Un poquito más abajo Todavía Por aquí Tenemos dos zonas Más Hey La búsqueda Objetos extraños Te ha traído Hasta aquí Las manos quietas Esta colección Es mía Y no se la vendré A ninguna Larva errante Además Imagino que en tus viajes Encontrarán muchos objetos Interesantes ¿Crees que podrías Deshacerte a algunos? Te ofreceré un precio Justo por cada uno No, 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 no Ídolo del rey Icono del rey A quien se le veneraba Como un dios Si me lo vendes Te pagaré un buen precio Está hecho con un misterioso Manterial blanco Y es raro Y muy valioso O sea que lo puedo vender Pues venga Sí O sea no me No me da más nada Y aquí me cuenta cosas El rey de Ejolunés Era una persona Uidiza Divinizada Por los ciudadanos Los artesanos Suplieron la falta De apariciones reales Con estos ídolos Poseen un excelente Trabajo de artesanía Que dan pocos con vida Que puedan igualar Su habilidad Vale más cosas Tenemos aquí Diario del errante Estos diarios nos ofrecen Un atisbo interesante Las mentes Y los corazones De quien vivieron Vale son fáciles de encontrar Así que no puedo ofrecerte Demasiado por ellos Y luego esto Estos sellos Ornamentados Eran los símbolos Oficiales del rey Y sus caballeros A quienes los llevaban Los consideraban Un tesoro El rey Y sus caballeros Nos dejaron Hace mucho tiempo Pero los sellos Siguen teniendo valor Como curiosidades Pues ya está Sí Vale Necesitamos más dinero Es la gran pregunta Realmente Creo yo que no ¿No? No lo he leído Perdonad Se me ha ido la olla Ahí Vale Este sitio está cerca O sea que podemos Ir en cualquier momento Dentro que cabe Ahí hay algo Naranja Que no sé ahora mismo Lo que es Y dentro que cabe Está entre comillas Cerca O sea que no No creo que Que haya muchos problemas La verdad Que hago Pillo mil más De dinero Es que es demasiado ¿No? Venga voy a pillar mil más Objeto vendido Vámonos 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 Encontrará lo mismo Otro diario No debería ofrecer Mucho por ello Vale Tienes un montón para encontrarlo Tampoco dice nada importante Realmente En su época Bueno ok No es una gran tragedia Vale Pero no me ha leído nada Y luego podemos vender esto Que son seis Y vamos Que es bastante más dinero Son casi tres mil Así que de momento Me lo guardo mejor Y cuando diga Ey Quiero comprar algo Algo legendario Increíblemente maravilloso Por aquí no puede ir Genial O sea que tengo que dar Toda la vuelta ¿No? Porque esto Ajá Y soy imbécil O sea que por aquí A este tío nunca había ido Ya decía yo Que no me sonaba Uy Para pincharme con esa mierda ¿No? Con el ascensor Lo he esquivado ahí Increíblemente Esto Vale Inspeccionar Si Llave simple La llave que encontramos Ahora podemos bajar por aquí Me da miedo El bajar No hemos guardado la partida En el banco de arriba Vale Vamos a ir primero a la derecha Que era nuestro objetivo Ahora Como tenemos que volver Pues ya Nos perderemos por ahí Y si acaso Lo que sea ¿Vale? Esto ya lo leímos No quería leerlo de nuevo Pero bueno Vale ¿Y aquí qué? Porque aquí era otra parte Que estaba esto Oculto Vale Pero por arriba Se podía ir por ahí arriba O algo O sea O sea que nada Bueno vamos a bajar Muy bien Ah Igual esto nos dará Acceso A la parte derecha Y ya podremos abrir Seguramente O a ver Imagino ¿No? Llámame loco No tienen mapa de esta zona ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esta tío? Joder Si le he dado hacia arriba Me cago En todo Vale A ver Son amigos Hasta que Les pegue ¿No? ¿Cuánto me dan? Tengo 24 24 24 ¿Qué me da? ¿Cinco? ¿Really? Pues me da un poco igual Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por la izquierda? Que supongo que no será Exacto ¿Cómo? ¡Jobones! No Venga ya chaval Venga ya Venga ya Venga ya Pero bueno No pasa nada He dicho Me imagino que por la izquierda No será el camino Obligatorio Aunque por aquí Sí que se puede ir Y es un tanto Estrano Vale Un banco por aquí A la izquierda Perfecto tío O sea Esa pintada Me ha venido Estupenda Banco por la derecha Vale Aquí Del tirón Mapa actualizado Ah pero espérate Que no tengo mapa Que yo recuerde ¿No? Perfecto Escucho un ruido Muy extraño Me cago O sea Que le queda la cabeza Ay Ay Y luego la cola Que gracioso ¿No? Bueno El gracioso No tiene una mierda Realmente Pero bueno Ya me entendéis Vale Aquí Hay otro señor Luego tenemos aquí Otro Si es que eres Tontísimo Ah que no me puedo Curar en el agua No me puedo Concentrar Si me concentro Demasiado me ahogo ¿No? Me imagino Vale Mi objetivo Es pillar a Cornefiel De este Hola Vale Me ha asustado Un huevo Ah que ahora Está vivo ¿No? Y yo Tío Vale Está Está graciosillo No te voy a decir Yo que no Muy bien Es fácil Bueno De dinero Ahora mismo Somos Estamos OP ¿No? De dinero Creo que por aquí Por donde fui Si Vale Hemos dado la vuelta Eso es muy interesante Eso es muy interesante O sea Estaban por la izquierda No hemos ido por la derecha Y ahora ya Si hemos ido Por la derecha Vámonos No sabía que se podía hacer eso Me la jugaba muchísimo Y encima Una zona Ah que bueno Tío Bueno este tampoco Me da mucho O sea tampoco Voy a recoger Todo ¿Vale? Y por aquí Supongo que llegaremos Ahora Tendremos que ascender Imagino Llámamelo A ver Que es que Escucho Sonido raro Espero que Correa bien Este por aquí Vale Este es amigo Hola No cojas lo que no te pertenece Esa es la ley Todo lo que ves Me pertenece No te enfades Compartiré algo Contigo mi comida Si me das geo Vale Comprar comida Por 83 Vamos a comprar ¿Sabéis por qué? Porque Este geo es mío No intentes recuperarlo Ten Llévate tu comida Cuando te vayas Y ahí me lo da Que la comida que es Ojo Huevo podrido Amigo mío O sea que este Me da huevo podrido Si me da Mágeo Pim pam pum Venga Vamos a Ahora 91 ya Y me va a dar siempre esto Es mi gran pregunta Este geo es mío Bla 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 Ok Me da Lo mismo ¿No? Imagino Sí Huevo podrido Pues está chulo Pues está chulo No gracias Vale Muy interesante Tío O sea Puedo comprar huevo podrido Imagínate que ahora Pierdo todos los geos ¿Vale? O sea Me matan Pierdo todos los geos Tengo huevo podrido Y digo Ostras Pues puedo Farmear un poco En algún sitio Que sea súper fácil Consigo 100 Y ya puedo pillar huevo podrido Cosa que he hecho mal Porque no debería haber comprado Lo más seguro Es que no debería haber comprado Porque claro Cada vez cuesta más Como es lógico Y a lo mejor En algún momento Pues dice Eh Ya no tengo más nada ¿No? Igual Igual sí Igual no Vale Creo que no más zona Por aquí ¿No? O si hay más zona No lo sé Vamos a irnos Para la izquierda Que el banco Está por aquí Aquí a la derecha Que es lo que hay Porque No hemos ido Aquí a la derecha No hemos ido Pero porque no hemos Querido realmente O sea Podríamos haber ido Vale Banco por aquí Esto ya lo Hicimos Y aquí debería estar El corneal Me he puesto ahí Un poco nervioso Vale Quitar Me quitan lo mismo Prácticamente Pero bueno No No te agarres O sea No saltes Vale El dinero que cae en el agua Lo pierdo Amigos Llámame loco Pero esto Se puede romper Mira que bien Chaval Pues más dinerito Que me dará el padre Ahora Porque hasta que no Pille de nuevo Unos cuantos Lo último me dio Fue una piedra De estas De Bueno Igual me da Joder Pablo Joder Pablo Bueno Joder Pablo No Ahí ha sido Siempre Vale Ahí Mal 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 Bueno Espérate Vamos a ver Que tenemos Aquí a la izquierda Escucho un latido Ahí topodriente Amigos Otro huevito De estos Tío Bueno Huevos podridos Tengo un montón Ya Vamos Es más Vamos a ver Cuántos tengo Mira Siete huevos podridos Y he comprado Cuántos he comprado Dos Tres Creo que he comprado Tres Ese está un poco Enfermo No No está muy bien Que digamos Vale Se puede seguir Yendo por la izquierda Vale Llevo 46 minutos Ya Me cago en panini Colega Vale Supongo que habrá Alguna habilidad De andar por el Agua O algo No Buenísima Buenísima Tal cual Una piedra Que es Un Una de estas De vida O sea Que ya tengo dos Ah no Ya tengo una Ah Pero ya que tenía dos Ah no Porque el padre larva No me dio eso Me dio Que me dio Un huevo podrido Me dio también O sea Tranquilito eh Te veo muy Muy nervioso A ver Espérate ¿Puedo ir por aquí A la derecha? No No puedo ir Por la velocidad Esa rápida Pero bueno Para allá ¿Cómo? ¿Cómo lo cancelo? No puedo cancelarlo Bueno Venga 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 Vale Vámonos De aquí Vale Lo suyo sería No caerse ¿No? Como hemos Comprobado Abajo No hay nada Así que lo suyo es No te caigas Vale Ahí está Cornefiel Vale Pero está Claro Está Ah es verdad Ahora es La cosa esta Tío Que me Que me da un poco De Yuri Mira mira Este es lo rápido Que va Fuera O sea O sea No es complicado Pero da Mal rollo Gente Buenísima Va Va Buenísima Y por aquí Tiene que estar Lo tendríamos que escuchar Ya más o menos No debería haberme curado Quizás Por aquí A la derecha No hay nada ¿No? Vale Sigue por ahí Abajo Pero Ahí hay cosas Tío Madre mía Maldito Ahí se ve muy poco Vamos a hablar con Cornifel De este Los cojones No No me los creo Tío No hombre No Y me quita la vida Al final Pringao Que eres O sea Tenemos que hacer Todo esto De nuevo Amigo Pues lo hacemos Y ya está Hombre Tampoco es pa' tanto A ver si ahora No la lío Porque como la dije Pues me enfado Nadie quiere que yo Me enfade ¿No? A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estás? Compañero No te caigas Ahora Son muy graciosos Los mierdas Esto Realmente Oh Que bueno Tres golpes Que bueno Tío Me ha gustado Me ha gustado No sabía que Se explotaban Todos Pringao Que no cabez Gordo Vale Aquí ya hay Muchos más Pergaminos O sea Que Significa que Está más Por aquí Y eso Tiene que ser Una especie De atajo Porque Ahí No llegamos Por muy Poquito No Creo que no Llegamos Por muy Poco No me jodas Que está En la parte Incierta Tío Venga 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 Me gusta La musiquita Que tararea El cornefiel este Tío Que no No sé El nombre Tío Nunca me sale El nombre Bien Pero me Por cierto Aquí esto Tiene pinta De abrirse Vamos Tiene toda la pinta Muy buena Pablo Increíble Dominio De todas Sus habilidades Y ahí Igual Ahí es que No me salta Tío Es que Lo digo En serio Igual Que Soy malo Porque Soy malo O sea Y por aquí Como vamos O sea Como llegamos A esa zona Que está Cerrada Tío Ah Míralo Está ahí arriba El muy cabrón Sete Tío Ah Pues al final Va a ser por arriba Tú Al final Va a ser por ahí Arriba Tronco Ah Espérate Esta zona Es nueva No No Esta zona Es por donde Hemos ido Y no he visto La zona Esta Superior En la cual Me cago en todo No se puede ir Pero si Igual Se puede bajar En plan Atajito Y por ahí Es que Yo No podía ir Pero ahora Si puedo Pero aquí No hay nada Bueno Ahí arriba Hay algo Otro huevo Podrido Otro huevo Podrido Más Vámonos En serio Pero si te he dado Tres Vale Amigo ¿Y esto? Ya está Por aquí Por donde fui Antes Más o menos Que me diera vuelta Si Exacto Y que Ahí no tengo mapas Cierto Vale Ostras Aquí tenemos un problema Si yo no puedo Ir para allá Por donde Cojones es Bueno Vamos a ir Ahora mismo Por aquí Para atajar Un poquito Me parece Que es más rapidito Pero Tenemos un problema ¿No? Que yo sepa Tenemos Un maldito Problema Pero que Que yo no puedo Vale Muy bien A coño Que se podía ir por aquí Y ser imbécil Que imbécil ¿No? Buenas Aquí está Aquí Estas vías Fluriales Son emocionantes Un laberinto De tuberías Y túneles No podría haber Perdido No podría haber Perdido Pedido Perdón Mejor sitio Para emplear Mis talentos Es todo Tan ordenado Tan calculado Nada parecido A la primitiva Irregular Irregular Irregularidad De esas cavernas Sobre todo Las del bosque Tío Páramos Fúngicos Sí, sí, sí Creo que esa era La zona Ay Pero es tan triste Mi trompa me dice Que estamos acercándonos A esos páramos Fúngicos Y siento que mi aventura Llega a su fin Supongo que daré Este mapa Por finalizado Comprar el mapa Por apenas 75 Pues claro Mapa actualizado Y fijaos Donde estamos Ya Hemos visto Prácticamente Todo Quedan Dos Tres Zonas Cuatro Zonas Realmente Una Que es donde Venimos Y dos Zonas Bueno, perdón Tres zonas Que no podemos acceder Una De arriba Y Que está En la mitad Más o menos A la derecha Y Las otras dos Que Miran hacia abajo Y no podemos ver Que están a la derecha Del todo Y un poquito Y debajo del banco Vale Pues Eh Amigo mío Lo veo lo que os dije El atajito Vale Pues ¿Y ahora qué? Espérate Esto para que lo hemos No entiendo Para que le hemos dado a eso Apuesto a que esta tubería y cámaras se usaban para transportar los desechos de la ciudad Debe haber apestado un montón aquí abajo Por suerte la lluvia incesante las ha limpiado La verdad es que Sí Eso Eso está genial de la lluvia Vale Y por aquí podemos ir Que antes no podíamos Que era Lo que hemos abierto Hace un momento Para monfúngicos Pero aquí ya hemos estado ¿No? Sí Ya hemos estado aquí Y ahora Eh Uff Y ahora ¿Qué hacemos? Uh Un nido profundo Ahora podemos ir a nido profundo Que había allí una zona Que no podíamos hacer Lololololol Vamos a ir ya Amigos Este sitio estaba guay también Dentro que cabe Aunque me cabré también Recuerdo aquí algunos cabreos interesantes Vale Por ahí no podemos ir todavía Porque supongo que podremos ir en algún momento Tenemos que irnos Por cierto Que eso ya Para el próximo capítulo Quizá Lo de la llave Y todo el rollo Y vale Por aquí A la izquierda Joder Con el botón X De los cojones Las mantis Tío Como molan También Al principio Me ha dado un asco No Habéis visto ¿No? Todo matajo Todo matajo Vale Creo que deberíamos ir A la parte Inferior Aunque ahí arriba Hay algo Que no recuerdo yo Así que Vamos a ir arriba antes A ver A ver qué es lo que hay ¿No? Ya que estamos Sí Es aquí arriba Mira Tenemos el árbol ese Uy Aquí estuve hace poco Aquí estuve hace poco Recordando también Y me da a mí Que exacto Que no Que no puedo ir Qué coraje Vale Pues ya está Estupendo Hemos ido en un momentillo Muy bien Nos dejamos caer Y ahora Pues simplemente Qué mal Pablo Qué mal Por Dios Qué mal ¿Por qué no Ha hecho lo que yo quería? Vale Pero es que aún así Vale Es que estoy Estoy probando cosas Yo creo que así Es complicarse Un poquito más La vida Uy Me ha dado hoy un lagazo El lagazo A lo mejor De la victoria Porque igual Me ha salvado Vale Vamos a ver Qué pasa ahora Porque podemos ¿Dónde estoy? Vale Estoy aquí Ay amigo mío Ay amigo mío Que quería Que iba a ser Más sencillito Y no lo es Creía que había Una zona Y ahí había Un cristal Tú Y ahí ¿Cómo se llega? Estoy ahora mismo Aquí O sea Se tiene que llegar De esa zona O sea Que todavía Es demasiado pronto Para llegar Vale Luego me gustaría Llegar a una zona Mira Aquí abajo Tenemos otro tranvía Aquí abajo Sé que llevo ya una hora Así que lo voy a dejar ahí En ese banquito Gente Vamos al banquito Y lo dejamos ahí Espero que no haya muchos problemas Banquito 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 Izquierda Y cuando podamos A bajar A bajar al máximo Que es ahora A la izquierda Uy Vámonos 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 Esto sin luz Apenas Era un coñazo Buenísimo Joder Que no lo he visto Tío No Me cago En su prima A ver Por aquí hay algo Que se nos escapa O bien Uy Parearla Mira Vale Igual Me la estoy jugando Demasiado Vale Seguimos Por la izquierda Espero que no haga Esto mucho ruido Hay migos Que se puede ir por ahí Vale Sin problema Y es aquí A la izquierda Ah coño Es que de aquí vengo Soy un beso Bueno venga Va No pasa nada Es que por aquí Tampoco puedo Tengo que ir Primero para arriba Tío Tú no me seguirás Hasta el fin del mundo ¿No? Vale Y ahora ya aquí Tranquilamente Puedo bajar Madre mía Chaval Esto ya lo hicimos Pero es que no lo recuerdo En busca de un banquito En busca de un banquito Toroto 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 Cuántas cosillas Por ejemplo Por ejemplo Tenemos que irnos Hacia abajo Del todo Para Ver Lo que viene siendo Es que estamos Un saludo Y hasta más Adiós Adiós Tengo que irnos